Ya no hay que discutirle, yo siempre he sido bien firme Me ofendieron la familia, que ahora hay modo reversible A los contras que yo tengo, le voy a trozar los dedos Salud Pérez, próximamente, este corrito, completo con requito y todo Paríense próximamente en el canal, ahí estamos, que salgan a todos ustedes